En algunas partes de la República, a esas mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, ellas mismas son víctimas de asesinatos, de persecuciones. A ellas también las persiguen por estar buscando solas, sin mayor herramienta que las uñas o una pala. En algunas ocasiones regalaron unas camionetas, lo cual es verdaderamente el cinismo de autoridades locales, que dice, bueno, yo le puedo ayudar, le presto una camioneta para que los busque. Oiga, pero mi responsabilidad no es buscar desaparecidos, mi responsabilidad es llorar a mis desaparecidos, la suya es buscarlos, pero antes de buscarlos, que no desaparezcan, esa es la suya, esa es la del Estado. Entonces, lo inusitado también es la actitud de las mujeres y también que el presidente de la República, que ha dedicado instituciones completas del Estado a este propósito, como es todo lo que está haciendo la subsecretaría de gobernación que tiene Alejandro Encinas, confiesa que no ha podido, que el gobierno no ha podido con esta encomienda de encontrar o identificar a los desaparecidos, siquiera por sus restos. Y entonces le pide a los delincuentes que dejen de ser delincuentes y que se porten bien. Bueno, obviamente estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado el dirigente del PRI hace un momento, de que si se va a denunciar y se está denunciando la ilegalidad absoluta en la que están ya los precandidatos presidenciales de Morena, del PT y del Verde. ¿Pero es que no son aspirantes? ¿Tú ya les llamas precandidatos a los que se... Pues es que en todos lados se les dice precandidatos presidenciales. Tú oyes cualquier noticiero, tú lees cualquier columna, no podemos seguir en esta simulación. Entonces, si la oposición caía en la trampa de decir, ya nos están ganando terreno y entonces vamos a nombrar a alguien, pues estaba cayendo en esa misma ilegalidad. Yo creo que hoy se tiene que centrar la lucha primero en detener esta simulación y detener este proceso. Tienes a seis personajes... Pero ahí está el INE. Por eso, entonces, eso es lo que quisiera comentar, porque ayer celebramos todos y todas que nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, sigue siendo un valladar. La defensa de nuestra Constitución y echó abajo el Plan B. Y gente como la ministra Olga Sánchez Cordero y senadora de Morena reconoció que había sido tan sucio el proceso legislativo que eso llevó a que la Corte tomara esa decisión, que no le podían echar la culpa a la Corte. Pero, ¿de qué sirve que la Corte eche abajo el Plan B? Si el INE, al que salimos a defender a las calles, que hubo una marea rosa que lo defendió por todo el país, no cumple con su obligación de ejercer cinco principios rectores, la imparcialidad, la objetividad, la equidad, la certeza. Es decir, ya estamos en una contienda que el día que vayamos tú y yo a votar y las personas que nos están escuchando, ya no va a ser equitativa, Pepe. ¿Por qué? Porque ya hubo de por sí una campaña desde los puestos públicos utilizando recursos públicos. Hubo una campaña con espectaculares y bardas y fines de semana yendo a hablar de las políticas exitosas, de cómo se cae el metro en la Ciudad de México y este tipo de cosas. Pero, adicionalmente, ahorita, este proceso que ellos le llaman nombramiento del coordinador de la Cuarta Transformación, pues es abiertamente una campaña presidencial. Y entonces tienes todos los días a esos precandidatos en los medios de comunicación, tienes al país entero en torno a ese tema y el INE solo les hace llamados a misa, Pepe, eso es lo grave. Entonces, ahora hay que ir a exigirle al INE. Ya te defendimos, ahora defiende nuestro voto, ahora defiende nuestra certeza y nuestra certidumbre en el proceso electoral. A las 11 de la mañana y con algunos minutos recibimos el reporte de una persona lesionada por arma de fuego exactamente en las oficinas del SAT, de la delegación de Morelos. Es una avenida principal que se llama Paseo Conquistador. Ahí fue atacado el líder del Partido Verde Ecologista de México, Javier Estrada González. Es una persona muy conocida aquí en el Estado. Es de una familia connotada, ellos son empresarios y además son propietarios de un medio de comunicación. Fiscal, ¿este fue un ataque directo o fue un intento de robo? ¿Lo tienen catalogado ustedes como un ataque directo? Efectivamente se trató de un ataque directo, no tenemos duda de que fueron a privarlo de la vida, no lo lograron. Fue milagroso que haya salvado la vida Javier Estrada. Tenemos dos casquillos de pistola 9 milímetros y estamos ahorita en el proceso de la recolección de videos de cámaras de seguridad privada y pública. Y pues estamos ahorita platicando y tomando entrevistas y declaraciones de todas las personas que estaban en el lugar y de los familiares, la esposa, los hermanos y los empleados más cercanos, pues para saber si él tenía alguna amenaza o había algún riesgo latente. Hasta ahorita, hasta este momento no tenemos todavía definida una línea de investigación. Sin embargo, pues en las próximas horas nosotros ya vamos a tener definido, sobre todo por la parte de la balística, vamos a saber si esta pistola ha sido usada en algún otro evento y eso nos va a dar mucha luz para la investigación. Ahorita estamos coordinando con las autoridades de la Mesa de Seguridad del Estado y bueno, pues no vamos a parar a estar con los responsables. Buenas tardes, pues a ti, a tu audiencia, pues me parece algo bueno. Yo creo que es algo bueno que puedan hablar entre el cártel del Noreste y el cártel del Golfo para no tener enfrentamientos violentos y que no haya desapariciones, por lo menos en el estado de Tamaulipas. La petición hecha por ustedes en su momento reciente, claro, el 10 de marzo, perdón, a través del colectivo 10 de marzo, pues ya tuvo una respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron este llamado desesperado, Delia. Así es. Hemos tenido una respuesta de 19 colectivos que se unen con nosotros. El presidente López Obrador lo aprobó, lo apoya y pues ahora ya públicamente un cártel en nombre de 2 de Tamaulipas se pronuncia y pues esto nos parece muy bueno porque mira, nosotros la situación en la que estamos en medio de la violencia y de la inactividad de las autoridades ya no nos quedaba de otra. Bueno, el desarrollador original fue el señor Paul Reitman, un gran desarrollador, un gran inmobiliario, un gran transformador de las ciudades y bueno, ahora somos parte de Fibra 1 de la cual nos sentimos muy orgullosos y la verdad es que en Fibra 1 somos muy convencidos de que el modelo de negocio debe de cuidar muchísimo la obsolescencia, Pepe. Por eso desde su principio hemos ido actualizando día con día, año con año, todos sus sistemas pues en beneficio de los inquilinos y de su confort. ¿En qué se diferencia de otros edificios de esa magnitud? Porque ya estamos hablando de una categoría muy superior. Sí, bueno, este es de los edificios que se conocen como AAA Plus, mi querido Pepe, compite con los mejores edificios del mundo, eso sí te lo puedo decir, con los mejores de Nueva York, de Chicago, de Londres, de Canadá, y se distingue precisamente porque primero es el único edificio que tiene un sistema que se llama Building Management System que nos permite controlar hasta 10 mil puntos de control. Tiene chillers automatizados con una capacidad de 2 mil 700 toneladas de refrigeración, tiene accesos controlados para los inquilinos, tiene elevadores de alta velocidad, en fin, tiene muchísimas características que lo hacen digno de las mejores empresas, indudablemente. ¿Cuánto mide desde el suelo hasta la cúspide? Hace 50 años en el mundo, primeramente en Nueva York y hace 45 años en la Ciudad de México. Hace 40 y tantos años, yo me acuerdo cuando era muy poca la gente que se atrevía a manifestar sus preferencias sexuales públicamente y ahora ya cada vez es el mayor número de personas que lo hace. ¿Cuánta gente esperan ustedes que vayan a la calle? Bueno, las estimaciones que vimos el año pasado que reportaron los medios de comunicación fueron cerca de 200, 250 mil personas, que es una marcha muy nutrida, pero sobre todo creo que uno de los aspectos más relevantes sí es ahí en donde el INEGI pues ha visibilizado mucho con la última encuesta nacional de diversidad sexual y de género es que por primera vez podemos saber que en el país hay cerca de 5 millones de personas es decir uno de cada 20 personas que se autoinscriben dentro de la comunidad LGBTI+. Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula.mx en Radioformula.mx